Buenos días muchachos, la clase de ayer pues ya terminamos de ver lo que eran enlaces químicos, ¿verdad? Hablábamos acerca de la definición de un enlace químico, que es la fuerza con la cual se están, o están interactuando dos átomos. ¿Cuál es la razón de ser de un enlace químico? Que esos átomos buscan unirse con otros para poder lograr su estabilidad o para poder completar su última capa de energía, poderla llenar de los electrones, ¿no? Que tienen que tener ocupado con su máxima capacidad de electrones. Hablábamos que el enlace iónico lo íbamos a clasificar como... Ay, perdón, creo que les dije que el enlace iónico. Hablábamos que el enlace químico lo podemos clasificar como iónico o covalente. El enlace iónico vamos a hablar de él cuando los dos átomos que están unidos, uno de ellos da electrones y el otro los recibe. Mientras que en el caso de los enlaces covalentes, lo que sucede es que se comparten los electrones, los átomos que están enlazados. Hablábamos que en ocasiones ese compartir de electrones, en ocasiones, como que se desplaza más hacia un átomo que a otro. Es decir, queda más cerca del núcleo de un átomo y más lejos del núcleo del otro átomo. Cuando hay ese desplazamiento de esa nube electrónica, decimos que estamos hablando de un enlace covalente polar. Y cuando hay una repartición, digamos, equitativa, que esos electrones quedan a la misma distancia con respecto a los núcleos de ambos átomos que se están enlazando, entonces hablamos de un enlace covalente no polar o un enlace covalente puro. Nosotros para poder clasificar esos enlaces químicos, tenemos que restar las electronegatividades de esos átomos, de esos elementos, para poder clasificarlos como iónicos, covalentes polares o covalentes no polares. ¿Sí? Hablábamos que en el caso de los enlaces iónicos, la diferencia de electronegatividad que existe entre esos átomos que se están enlazando debe ser mayor o igual a 1.7. En el caso de los enlaces covalentes polares, la diferencia de electronegatividad tiene que ir de 0.1 a 1.7, mientras que la diferencia de electronegatividades en enlaces covalentes no polares tiene que ser igual a 0. Si una diferencia de electronegatividades igual a 0 nos está indicando un enlace covalente no polar. Entonces, ya toda esa teoría la vimos en la clase de ayer. Además, les incluí dos páginas de ayuda, una en la cual espero hayan leído que era un texto pequeño acerca de lo que es el enlace químico, qué son los puentes de hidrógeno, qué son las fuerzas de Van der Waals, y otro que es una página un poquito interactiva con este mismo contenido sobre enlaces químicos. La clase de hoy lo que nos toca hacer es realizar algunos ejercicios para ver que hayan quedado bien comprendidos estos conceptos de teoría. Aquí en esta imagen lo único que les quise representar es cómo por medio de la simbología de puntos de Lewis podemos representar los enlaces de valencia en diferentes elementos. Decíamos que la familia 1A se caracterizaba porque los elementos que la conformaban tienen únicamente un electrón de valencia, es decir, únicamente un electrón es el que se puede compartir con otros átomos para formar enlaces químicos. Aquí en el caso del cesio, este puntito negro sobre el cual puse el puntero, bueno, el láser, el puntero láser no va, sí, y es un error de la imagen. Aquí en el caso de la familia 8A pues lo que nos están indicando es la cantidad de electrones que existen en su última capa de energía porque ya habíamos comentado, ¿verdad?, que los gases nobles no tienen electrones de valencia. ¿Por qué? Porque pues ellos no se combinan con nada más, o sea, ellos no necesitan combinarse con alguien más para poder formar compuestos, ¿no?, porque ellos ya son estables, ya tienen su último nivel de energía completo de los electrones que pueden ocuparse. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver los ejercicios que se muestran en esta diapositiva aquí al final, en esta diapositiva y finalmente aquí. Pero primero vamos, voy a explicarles el ejemplo que mostramos aquí. Aquí nos comentan, clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes puros, que es lo mismo que un covalente no polar, ¿sí? Entre el enlace que existe entre el hidrógeno y el cloro de esta molécula, entre el potasio y el flor de esta otra molécula y aquí debemos de clasificar el enlace químico que existe entre carbono y carbono dentro de esta molécula. Si se fijan esta molécula, pues en ella están enlazados dos carbonos y cada uno de esos carbonos está unido a tres átomos de hidrógeno. Sin embargo, el enlace químico que nos interesa saber si es iónico, covalente polar o covalente puro, es el enlace que está uniendo únicamente al carbono con el carbono, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo catalogar esos enlaces químicos? Debido a su diferencia de electronegatividades. Y yo, ¿cómo voy a saber qué valor de electronegatividad tiene cada elemento? Para eso utilizaremos esta tablita de aquí, ¿sí? Entonces, primero, si yo tengo el enlace entre el hidrógeno y el cloro, pues tengo que saber qué diferencia de electronegatividad hay entre esos dos elementos para poder catalogarlos como iónicos o covalentes, ¿verdad? Entonces, me voy a la tablita, voy a revisar el hidrógeno, qué valor de electronegatividad tiene un 2.1, y el cloro tiene un 3, ¿sí? Entonces, a pesar de que aquí primero aparezca el hidrógeno y luego el cloro, yo no voy a restar 2.1 menos 3 porque me daría un valor negativo, ¿sí? En el caso particular de determinar cuál es la diferencia de electronegatividades, para catalogar enlaces químicos, lo que yo hago, tenemos que restarle al valor mayor, le restamos el valor menor para obtener esa diferencia de electronegatividades, ¿sí? Aquí, pues el cloro tiene una electronegatividad de 3 y el hidrógeno de 2.1, entonces lo que hacemos es restamos 3 menos 2.1, nos da un resultado de 0.9. Luego, ya sabemos que la diferencia de electronegatividades de esos elementos es 0.9, ahora hay que catalogarla, si es iónica o si corresponde a la diferencia de electronegatividades que tiene un enlace equivalente polar o no polar, ¿sí? Ya habíamos dicho que en el enlace iónico la diferencia de electronegatividades tendría que ser mayor o igual a 1.7, entonces el 0.9 no cae ahí, ¿verdad? Luego, en un enlace equivalente no polar o puro, la diferencia de electronegatividades es 0, y en este caso mi diferencia de electronegatividades es 0.9, por lo tanto tampoco cae en esa categoría. Y en el caso de hacer un enlace equivalente polar, la diferencia de electronegatividades puede tomar valores desde 0.1 hasta 1.7, entonces el 0.9 cae ahí en ese rango, por lo tanto el enlace que existe entre el hidrógeno y el cloro será el que corresponda a un enlace covalente polar, ¿sí? Que es lo que nos explican aquí en el inciso A. Luego, en el caso del inciso B, ¿qué tipo de enlace existe entre el potasio y el flúor? Ahora, vámonos a ir a nuestra tablita de electronegatividad. El flúor tiene una electronegatividad de 4, y el potasio tiene una electronegatividad de 0.8. Si yo resto 4 menos 0.8, obtengo un valor de 3.2. Ese valor de 3.2 es la diferencia de electronegatividades, que como es un 3.2 es mayor a 1.7, por lo tanto el enlace será en el inciso B, corresponde a un enlace iónico. En el caso del inciso C, como tenemos dos átomos del mismo elemento enlazados, entonces aquí estamos hablando que es una molécula diatómica, por lo tanto esa diferencia de electronegatividades es 0, que ese enlace corresponde a un enlace covalente puro o un enlace covalente no polar. Aquí lo que tengo que hacer es restar el valor de electronegatividad que tiene este átomo de carbono menos el valor de electronegatividad que tiene ese átomo de carbono. Como ambos son carbonos, voy a restar el mismo valor menos el mismo valor, me va a dar un 0. El carbono tiene una electronegatividad de 2.5, entonces si yo resto 2.5 menos 2.5 obtendría un valor de 0, por lo tanto el enlace químico que une a estos dos carbonos corresponde a un enlace químico covalente puro, ¿sí? Así como está resuelto este ejemplo, tienen que resolver esos ejercicios que a continuación se muestran en las diapositivas. Esto lo van a hacer por favor en lo que queda de clase. Ahorita pues invertimos muy poquito tiempo en lo que fue la explicación, sería lo más unos 10 minutos que dure la grabación, 10-15 minutos. Entonces los siguientes 45 minutos quiero que se dediquen a realizar esos ejercicios que les muestro en estas diapositivas siguientes. Estos ejercicios los hacen por favor en su cuaderno. Les toman fotografía, los acomodan en un documento de Word o PowerPoint, los guardan como documento PDF y por favor los suben a la plataforma en el apartado que abriré para esos ejercicios de enlaces para ver si sí quedaron claros o si hay alguna duda, ¿sí? Entonces el ejercicio que tienen que hacer es el que se muestra aquí. De los enlaces siguientes, ¿cuál es covalente? Covalente polar y yónico, ¿sí? El inciso A es el enlace que existe entre el cesio y el cloro. El B, entre el hidrógeno y el azufre. El C, en esta molécula únicamente me interesa saber qué tipo de enlace químico están uniendo a este nitrógeno con este nitrógeno. Es lo único que me interesa de toda esta molécula, ¿sí? Luego, aquí quiero aclarar esto. Aquí en esta molécula, a pesar de que se está mostrando como que hay dos átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de azufre, yo lo que quiero saber es qué tipo de enlace existe entre un átomo de hidrógeno con el átomo de azufre, ¿sí? Por lo tanto, únicamente voy a tomar en cuenta la electronegatividad del átomo de hidrógeno y la electronegatividad del átomo de azufre y los voy a restar. Aquí yo no multiplico la electronegatividad por dos, porque estoy hablando aquí de dos átomos, porque no estoy diciendo qué tipo de enlace químico hay entre estos dos hidrógenos y el azufre. Lo único que quiero saber es el enlace que existe entre un átomo de hidrógeno con un átomo de azufre, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el primer ejercicio. El siguiente ejercicio es este que dice aquí, el 9.39. Clasifique los siguientes enlaces como iónico, covalente, polar o covalente. Cuando se refiere únicamente a un enlace covalente, se están refiriendo a un enlace covalente puro o covalente no polar, ¿sí? Y justifique su respuesta. O sea, si ustedes dicen aquí que el enlace entre el carbono y el carbono dentro de esta molécula es tal enlace, ¿por qué? Pues porque su diferencia de electronegatividad es tal, ¿verdad? O porque estamos hablando de una molécula diatómica y al momento en que restamos sus electronegatividades obtenemos un valor de ¿qué? En el inciso B, el enlace que hay entre el potasio y el yodo en esta molécula. En el inciso D, sí, perdón, el enlace que hay entre el nitrógeno y el boro en esta molécula. En el inciso D, pues este enlace que existe entre carbono y floro en esta molécula. Luego, clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes, polares o covalente y justifique su respuesta, que es lo mismo en estos diferentes elementos que se muestran aquí. Y finalmente, clasifique esos enlaces como iónicos, covalentes, polares o no polares en estas moléculas que mostramos a continuación. En el inciso D, sí, perdón, el hecho de que tengamos N2, ¿qué significa? Que es una molécula diatómica, que hay un átomo de nitrógeno enlazado con otro átomo de nitrógeno. Por lo tanto, entonces aquí, pues lo que me va a interesar... Miren, déjenme poner la plumita. Lo que me va a interesar es, esto equivale a un átomo de nitrógeno unido a otro átomo de nitrógeno. Entonces, yo quiero saber este enlace, que es esta línea, ese enlace químico, ¿qué es? Iónico, covalente polar o covalente no polar. Es lo que a mí me interesa saber, sí. El hecho de que yo ponga NN, pues es lo mismo que si pongo N2. Entonces, por favor, resuelvan estos ejercicios, me mandan su evidencia ahí en la plataforma. Y por el día de hoy, eso sería todo. Hasta aquí, pues, damos por concluido el tema de enlaces químicos. La clase de mañana comenzaremos a ver el tema de ácidos. Y la clase del jueves, pues me gustaría que me dijeran como todas sus dudas, esas aclaraciones que quieren que les haga con respecto a todo lo que hemos avanzado en este... pues en estas primeras semanas del curso. Por mi parte es todo. Espero que tengan un... Un buen... Un buen día. Y pues estamos en contacto. Gracias por atender la clase.